Música Tiene que ver con la defensa de nuestros derechos, con la ley sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Es una ley, un instrumento que estudiamos nosotras diariamente porque si no conocemos nuestros derechos no vamos a poder defenderlo. Todas las mujeres vivimos violencia, en ninguna estamos exentas. O sea, quien diga que no ha vivido violencia en su vida siendo mujer es falso. No la has identificado porque está muy normalizada. Manos que piden algún futuro para morir en soledad allá. Que es más o menos los proyectos socioproductivos que se dan desde el territorio para poder impulsar la economía feminista. Uno de los principales puntos porque la mujer no sale de una situación de violencia tiene que ver por la economía. No tenemos sustento económico, emocional tampoco, pero lo emocional se puede ir trabajando. Lo económico sentimos que lo estamos trabajando a partir de estos proyectos. Ahorita estamos impulsando un proyecto de confección textil para poder poner a producir esas máquinas y que ellas tengan un ingreso. Y bueno, a partir de ahí poder pensarse libres de violencia. Y bueno, nos vemos. Ahorita estamos tomando un trabajo a la mesa. Gracias por ver el video.